El IBEX 35 corrige en esta segunda jornada de la semana. Se deja a estas horas un 0,6% pero se mantiene por encima de los 9.600 puntos. Los expertos de Bolsamanía son optimistas con la renta variable en general, pero advierten de que el IBEX 35 está considerablemente más débil que el resto de índices y además señalan que tiene resistencias importantes a la vuelta de la esquina. Y es que el siguiente nivel de resistencia para el índice español está en la zona de 9.730 a 9.750 puntos. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo a lo largo de las siguientes jornadas, pero de momento hoy toca corregir. Dentro del selectivo español destacan las caídas en IAG y en Sabadell. IAG se deja en torno a un 4% después del rally que han experimentado en las últimas sesiones tras el triunfo de Boris Johnson y también por las noticias desconcertantes negativas de hoy relacionadas con el Brexit. Y es que se ha publicado que Boris Johnson tiene la intención de modificar la ley para que sea imposible ampliar el periodo de transición. En principio ahora mismo este periodo de transición, periodo en el cual deben negociar el acuerdo comercial Reino Unido y la Unión Europea, finaliza a finales del año que viene, pero existe la posibilidad de prorrogarlo durante dos años. Si Boris Johnson modifica la ley ese periodo finalizaría entonces a finales de 2020 y dicen los expertos que no habría tiempo para llegar a un acuerdo comercial entre el bloque europeo y Reino Unido y entonces se abre la posibilidad de un Brexit sin acuerdo otra vez y eso es lo que hoy estaría penalizando a la renta variable y también a la libra que se deja en torno a un 0,8% respecto al euro y respecto al dólar. En cuanto a otros aspectos de la jornada seguimos hablando de Reino Unido porque allí se ha publicado la tasa de desempleo de octubre ha quedado en el 3,8% frente al 3,9% esperado y desde el punto de vista empresarial en Agas ha aumentado su participación en Talglas hasta el 30% con una inversión de más de 800 millones de dólares. A estas horas los futuros estadounidenses están subiendo en torno a un 0,2%. Tranquilidad en cuanto a Estados Unidos y China seguimos en ese contexto favorable del acuerdo de fase 1.